Bien, buenas tardes. En esta oportunidad nos encontramos con Gerardo Arturo Ramírez Negra. Él tiene una vasta experiencia con respecto a las ilustraciones, que se grafican, se plasman, más que nada en el ámbito editorial, para publicaciones de textos, material publicitario, etc. Gerardo Arturo Ramírez Negra nació el 23 de febrero de 1984. En Lima, Perú. Realizó estudios de antropología en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y cursó talleres artísticos en el Museo de Arte de Lima, en los que perfeccionó sus dibujos de manga, retrato, acuarelas, figuras humanas. En el 2018 estudió diseño gráfico en IDAR. Carrera que está aún continuando. Muy bien, Gerardo. La primera pregunta es, ¿cómo empezó tu interés por la ilustración? Bueno, a ver, te comento. A mí me gustaba el dibujo, la ilustración desde el colegio, pero bueno, yo lo veía más que nada desde el punto de vista de la historieta, del cómic. En esa época, digamos, no llegaban mangas aquí a Perú, no vivían, ¿no? Máximo de manera pirata, en todo caso. Lo que teníamos eran los cómics norteamericanos, pero cuando llegó lo que vendría a ser el anime a la televisión, a mí me interesó mucho el estilo, el estilo que tenían las gráficas de anime, que eran significativamente diferentes a lo usual, a lo que no todavía vemos en las animaciones americanas. Entonces, ahí nació, digamos, como que un pequeño interés. Luego, cuando terminaba yo el colegio, me fui a buscar, digamos, quién podría enseñar y terminé en el Museo de Arte. En el Museo de Arte fue, digamos, el primer acercamiento que tuve directamente al tema de manga y del estilo de manga, ¿no? Básicamente. Gracias. Muy bien. La segunda pregunta es, está muy relacionada también, ¿no? Con la primera. ¿Qué modelos o referentes tomas al momento de ilustrar? Quizá algún dibujante en específico, quizá algún dibujo en específico, una serie, no lo sé. ¿Cuáles son tus referentes en el momento que haces esta labor? Ok. Ya. A ver, bueno. Realmente, para lo que son, de acuerdo al mercado en el que estamos, acá se tiene que trabajar con varios referentes. Pero, digamos, el que básicamente moldeó mi gráfica, mi estilo y, de repente, la calidad también, digamos, en lo que es trazo, este tipo de cosas, y atención a los detalles, eran los dibujos del dibujante de Evangelion, que es Yoshiyuki Sadamoto. Este dibujante es muy prolijo, muy limpio al momento de hacer sus ilustraciones, sus personajes, sus personajes, bastante variado realmente, puede mezclar, variar entre lo que es la estilización propia del manga, pero también llegar, digamos, a una sintetización de rostros más naturales, ¿no? Eso se puede apreciar, digamos, en todos sus trabajos, ¿no? Entre ellos destaca, básicamente, Evangelion, ¿no? Prácticamente, porque ahí, digamos, hay un cúmulo, digamos, de personajes que son muy variados entre sí. En todo caso, una de las críticas que se le hace mucho es que todos sus personajes son muy estilizados, muy delgados, esbeltos, ¿no? Atléticos incluso, ¿no? Pero eso, este, realmente está matizado. Está matizado porque en lo que es la serie y en lo que vendrían a ser sus otros trabajos, en donde, digamos, incluyen personajes no necesariamente de ese estilo, ¿no? Son, digamos, personas más variados, con mayor peso, o a veces con diferentes edades, o diferentes, digamos, niveles de atractivo, ¿no? Entonces, en ese sentido, al yo, este, seguir de cerca, digamos, la carrera de este dibujante, se me hace, digamos, más fácil entender y comprender, digamos, la amplitud de su estilo, y busco que aplicarlo en mi trabajo también, ¿no? Muy bien. Digamos que esa referencia televisiva, ¿no? Impresa, de dibujantes, ¿no? Japoneses, incluyó bastante en tu decisión de dedicarte a la ilustración, ¿no? Ahora, ¿cómo se podría plasmar ese conocimiento a modelos que exigen, quizá, ciertas instituciones laborales, ¿no? Como, por ejemplo, las editoriales, ¿no? ¿Nos podrías contar un poco tus experiencias de trabajo que has tenido con respecto a estas ilustraciones? Por supuesto, claro. Bueno, ya, a ver, mira. Cuando ya yo postulé a diferentes trabajos en editoriales peruanas, aquí la estética era diferente, es diferente al manga, es diferente al anime. Ya es más que nada tirada mucho a lo que tendría ser el cómic o el cartoon norteamericano. Entonces, eso sencillamente era como que una especie de reto. Tuve que aprender de nuevo, básicamente, desde cero, las técnicas para poder construir nuevamente los personajes o mis personajes y personajes nuevos a este estilo más cartoon, ¿no? Porque es más comercial aquí en este lado del mundo, ¿ya? Entonces, pues, digamos, un revisar lo que ya existía dentro de lo que era la estética peruana que se hacía aquí, ¿no? Que tiene, digamos, muchas variantes. Es muy amplia, ¿ya? Va desde las caricaturas sencillas, ¿no? Bien sintetizadas a también cómic más realista, ¿no? Hay muchos artistas aquí. Sin embargo, no es en el tema de editorial, sobre todo en los que yo he trabajado, en editoriales del tipo educativo, editoriales para libros escolares. Entonces, ahí la estética que se maneja es una estética bastante más comercial, ¿no? Rostros redondos, ojos grandes y también redonditos, ¿no? Expresiones, digamos, cuerpos que son bastante bien, este... Son sintetizados, no son, digamos, realistas, ¿no? Digamos, en las que se puede apreciar, digamos, la musculatura de los personajes. Nada que ver, ¿ya? Y sí, colores vivos también, colores encendidos, bastante, digamos, llamativo. Lo que se busca con la ilustración es básicamente llamar la atención del lector, del alumno en este caso, para poder... Para que pueda, digamos, ser más didáctica y más atractiva, digamos, la información que se le está brindando en los libros. Entonces, básicamente, el trabajo va por ese lado, ¿no? Se pueden aplicar, digamos, técnicas y estéticas de otras corrientes, ¿no? Ya puede ser manga o puede ser, digamos, cómics de otros sitios asiáticos o europeos, ¿no? Que, básicamente, digamos, juegan con las mismas estructuras. Pero sencillamente, aquí lo que predomina bastante es esto mismo, ¿no? El tema de acá de lo comercial, lo redondo, lo que digamos, por ejemplo, influencias tipo, a ver, Steven Universe, Gravity Falls, o Gumball, tengo entendido, ¿no? Todas estas caricaturas de Cartoon Network, Disney, ¿no? No tanto Nickelodeon, aunque Nickelodeon también un poco, pero no tanto así, porque Nickelodeon es básicamente un poquito más... Juega un poquito más con formas un poquito más extremas, ¿no? No tanto, en cambio, digamos, las últimas producciones de Cartoon Network, de aquí, de Disney, sí van más o menos a esto, mantienen esta lógica, ¿no? De cuerpos redondos, redondeados, estilizados, ¿no? Básicamente es eso lo que, digamos, se implica en lo que es ilustración editorial para primaria, ¿no? En secundaria no hay ilustración, yo, este, justo estábamos trabajando una línea para secundaria, pero me dijeron, no, no va a haber ilustraciones en secundaria, porque, bueno, ya los chicos son más grandes, etcétera, ¿no? Pero bueno, entonces así que ahí se quedó. Pero así en primaria, por lo menos así se trabaja, por lo menos así he trabajado yo en lo que es norma. Bueno, norma tiene ahí un escándalo ahí semejante, pero no es tan así, sí, pero sí tiene, digamos, un estilo que va por ahí. Norma, después, este, ¿qué más? He visto que, 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 ¿cuál? He visto que Santillana también y Corefo también trabajan más o menos así. Yo no he llevado a trabajar para ellos, pero sí, este, sí, más o menos he visto sus, sus, este, sus estilos. Y todos básicamente van por ese, por ese rumbo. Listo, eh, por lo que has mencionado, ¿no? Tu, tanto tu interés, eh, con respecto al, adaptarte, ¿no? A los lineamientos del editorial y seguir patrones de, de dibujos, en este caso has mencionado Cartoon Evo, Evangelion, ¿no? Y todos estos animes y mangas. Has averiguado cómo es el desarrollo de la ilustración en espacios donde esta industria del dibujo es, es decir, es que ya tiene mayor, mayor años de trascendencia y hay profesionales, ¿no? En Toy Animation o Walt Disney, ¿no? Empresas, eh, de dibujo de Japón, Estados Unidos. Claro, sí. A ver, te comento. Eh, sí, hay una, este, comentarte, es que, eh, si bien hay una industria, este, eh, eh, de animación, tanto en Japón como en Estados Unidos, eh, realmente en ambos lados es, eh, bastante diferente. Digamos, este, por ejemplo, le damos a Disney por un lado, que es un estudio grande, en donde, digamos, tiene una cantidad enorme de, este, de trabajadores, ilustradores, animadores, ¿no? Entonces ellos, digamos, como que trabajan dentro de un espacio con la, con una buena formalidad, ¿ya? Eh, tienen sus, tienen sus horarios, tienen, digamos, todos sus derechos, ¿no? Me imagino, ¿no? Eh, cosa que no, no, no hay en lo que es, este, Japón. Japón es bastante más, más, este, es más precario la industria. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los, los estudios son estudios pequeños, trabajan con pocas personas. Sin embargo, la cantidad, digamos, de producción que se hace semanalmente y anualmente en Japón de series animadas, así como que de manga también y de novelas y todo esto, y las novelas ahí en Japón también se ilustran, también tienen una que otra, este, ilustración. Pero bueno, eh, las, este, la industria de ya de Japón, lo que vendría a ser por lo menos animación, ya, este, manga es otro tema, pero también va por ahí, es que sencillamente la gente, los estudios son pequeñitos, trabajan pocas personas, o sea, no trabajan así, digamos, no llegan ni a cien personas, ¿no? Eh, animadores, básicamente. Eh, entonces, ¿qué es lo que hacen? Eh, para poder sacar, de repente, una, un programa, una animación, eh, la, el encargado principal, que vendría a ser, de repente, una, un estudio grande, digamos, eh, por decir un nombre, ¿no? Toei, o Cebec, o de repente Aniplex, no sé, alguno de ellos, eh, lo que hacen ellos es, eh, contrata diez estudios pequeños, ¿no? Eh, en donde, digamos, hacen tres minutos de animación, tres minutos, tres minutos, tres minutos, por semana, ¿no? Eh, lo cual suena poco, poco tiempo, pero realmente no es poco. Eh, por ejemplo, eh, estamos hablando de que por cada segundo de animación se emplean veinticuatro dibujos. Entonces, hay que hacer, digamos, eh, tres minutos, son alrededor de un ciento ochenta segundos, ¿no? Y, e imagínate, digamos, qué cantidad de, este, de dibujos individuales, eh, ilustrados, pintados, ¿no? Con fondo, o sea, digamos, tiene que hacerse todo, todo el proceso. Entonces, es, es mucho, mucha la carga laboral y es, este, y es bastante, y está bastante precarizada. Muchos de estos, este, animadores, eh, no trabajan, trabajan muy, mucho, mucho, y duermen muy poco, o mucho de ellos, este, duermen seis horas a menos, ¿no? Muchos de estos animadores, incluso, eh, incluso la animación es muy poco rentable para esto, para estas personas. Tanto, tanto, tanto es así que muchos dicen, ¿no? Este, los animadores actualmente tienen que ser, digamos, vienen de familias que a las, que tienen dinero y a la, y de, y de gente a la que verdaderamente le gusta hacer animación por, eh, para poder entrar en este, en este negocio, porque sencillamente, prácticamente no se gana dinero. Es prácticamente un, un trabajar por, este, para, para sobrevivir, digamos. Llevas a fin de mes y apenas te alcanzó, digamos, para, para el alquiler, las comidas, de repente unas cuantas cosas, y más allá ya no. ¿Ya? Entonces, ahí está, ahí hay muy, muy, mucha, mucha precarización del trabajo. Por una cuestión de acá de, de, de la demanda laboral, pero también, digamos, por una cuestión de acá de asociaciones entre empresas, que es un tema muy, muy, muy largo y es un tema muy complicado, pero que sencillamente apareció en los noventas, a, a, justamente a, a raíz del, de la producción de Evangelion, que Evangelion, digamos, fue hecho con una, eh, por Gainax, Gainax, que es una empresa muy, este, que no era, no era súper grande ni tenía mucho presupuesto. Entonces, ahí comenzó, digamos, a, a hacer, digamos, alianzas, contratos con otras, este, con otras, con otros estudios para poder, digamos, llegar a, a las fechas y llegar, digamos, a hacer, la, la, la producción. Eh, es, ese, ese, ese caso marcó un precedente más adelante para, para después, para que otras empresas vayan y hagan cosas semejantes. Entonces, pero esto es, desafortunadamente, es en demérito de la, de, 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 de los propios trabajadores, ¿no? Ahí yo considero de que, si bien es, es, es un arte muy, muy, muy bonito, que tiene cosas muy, este, interesantes, ¿no? Es, bajar ahí y, digamos, eh, 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 tener una expectativa, digamos, de que la industria acá en Perú vaya por, por un, por un rumbo, la verdad es que, eh, sería, digamos, eh, sería peligroso, no sería, digamos, no sería bonito. Básicamente, también, este, aquí en la, en la industria de, de la ilustración, porque acá también, si bien hay animación, no hay tanta animación como en Japón, ¿no? O como en Estados Unidos, aquí la industria, digamos, de la, de la ilustración también va un poquito por ahí, va un poquito por ahí, ya, este, pero eso me imagino que será otro tema, digamos, a menos de que quieras que, que hable acerca de eso también, pero sí es un tema, digamos, amplio que, que se, se podría tocar. Claro, sí, este, eh, eh, si crees conveniente puedes, puedes extender, no, no hay ningún problema. Ah, ya, ok, entonces te voy a explicar más o menos cómo ha sido, este, el trabajo de ilustración, de los ilustradores, y más ahorita en pandemia. Te cuento, por ejemplo, el, como te digo, no es que se pueda, digamos, hablar precisamente de una industria de la, de la ilustración, ¿no? Eh, propiamente dicha, ¿no? Las, las editoriales, eh, también son así pequeñas, y las que, las que son grandes y las que manejan grandes presupuestos, tienen una mentalidad pequeña. Entonces, si pueden, este, ahorrarse costos, lo, lo van a hacer. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Muchas veces, yo, yo, te lo comento, por lo que yo he trabajado en una, que es más o menos de este tipo, no es, no es súper grande, ¿no? Eh, entonces, ellos hacen este, este tipo de trabajos. Nosotros hacemos, por un año, hacemos una cantidad de ilustraciones, de dibujitos originales, con personajes originales, ¿no? Todo, todo, todo es original. Pero el siguiente año, lo que hacemos es, eh, reutilizar muchas veces estas mismas imágenes, estos mismos fondos, reciclarlos, y, y volverlos a acomodar en situaciones nuevas, ¿no? Que estén haciendo, digamos, diferentes cosas, o si de repente hay que corregir, o de repente hacer algo para poder, este, añadir a la, a la acción de este, de este mismo personaje, se le agrega, como somos dibujantes, se le puede, digamos, agregar un, un brazo en haciendo otra, alguna otra posición, o de repente cambiarle el, el, el orientación del cuerpo, ¿no? A veces, digamos, reciclamos cabecitas, no sé, ese tipo, digamos, de trabajo se hace. ¿Por qué? Porque, digamos, es más, es más sencillo, es más rápido, ¿no? Se avanza más, eh, porque otro de los temas que también tenemos aquí, es que, por ejemplo, se avanza contra el tiempo, ¿no? A ver, estas empresas que te digo yo, estas editoriales, muchas veces no trabajan, eh, no tienen sus propias imprentas, no tienen sus propios talleres de impresión. Entonces, ellos lo que hacen es, eh, alquilar, digamos, a una empresa grande, ¿no? Muy grande, esos sí son grandes, este, porque no imprimen, eh, no imprimen, digamos, solamente libros, sino imprimen, digamos, catálogos, imprimen, este, revistas o periódicos, incluso. Eh, uno de ellos ha sido, digamos, las imprentas de acá del comercio, ¿no? Eh, después otra de las con las que, la editorial donde estuve trabajando, trabajó, se llama Simagraf, que es una imprenta enorme, ¿ya? Eh, eso también es todo un tema para conversar, pero, bueno, eh, el detalle es justamente eso, de que como son, este, son imprentas muy grandes, ¿no? Tienen mucha carga laboral. Entonces, ellos como que hacen, lo que hacen es separar citas. Separan citas para de repente tal, este, tal empresa. Entonces, si de repente la editorial tiene que entregar, digamos, para tal fecha una, 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 un libro, ¿ya? Tiene que cumplir con esa fecha, porque si se pasa, pierde su turno y va a tener que esperar, por lo menos, quién sabe cuánta cola más, para poder volver, este, a sacar una cita para imprimirlo, ese libro o el resto de los libros, ¿ya? Entonces, esa es la, una de los, de los condicionantes que tenemos, ¿no? Entonces, aquí lo que se busca es rapidez y, digamos, y rapidez también ahorrando costos. Entonces, es una situación muy, 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 muy compleja, muy complicada, que, digamos, eh, quienes tienen que terminar, digamos, el, el, eh, hallando las soluciones, hallando, digamos, como que las, los trucos para poder, este, para poder llegar a las fechas, eh, recae en los diseñadores, los ilustradores, los diseñadores, y, básicamente, los editores, ¿no? Porque a veces, muchas veces ya tenemos ya los textos hechos, limpios, correcidos, todo, pero donde se demora es en, este, en, es en, eh, diseño, que vendría a ser diagramación e ilustración. Entonces, ahí es donde, donde, digamos, tenemos que, que, que hacer uso, digamos, de, de otro tipo, digamos, de, de, de técnicas, ¿no? Por ejemplo, como te decía, ¿no? Reciclar imágenes, reciclar fondos, reciclar, digamos, este, cambiar o añadir cosas a algunos personajes, ¿no? O sea, básicamente es eso. Eh, ya, pues. Y, bueno, eso es por una parte, ¿no? Por otra parte, que, por ejemplo, eh, que también me ha tocado, es el ámbito, digamos, eh, para trabajar para empresas estatales, ¿ya? Yo, por el propio, por el propio hecho, digamos, de no tener un título en diseño, ¿no? Eh, 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 pierdo a veces, este, oportunidades laborales, directamente, pero sí me llaman para trabajar, digamos, como tercero. Entonces, para tercerizar el trabajo de alguien más. Entonces, tenemos gente que, digamos, hace diseño, tiene su título y todo esto, pero no hace ilustración. Entonces, como ellos consiguen los contratos, eh, eh, buscan a ilustradores para que ellos hagan la, este, la, eh, ese trabajo. En ese caso, me han pasado la voz a mí, por lo menos dos, tres veces, creo, ¿te entendió? Eh, pero, eh, ahí, digamos, ahí hay un tema complicado. El Estado paga, eh, bastante bien, paga lo justo a los, a los, a los artistas. Sin embargo, eh, como los artistas no, 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 no consiguen el contrato directamente, y lo consiguen a través de estas otras personas, entonces, esas otras personas ganan un porcentaje, digamos, del, del, del contrato, y le dejan un precio por debajo de, de, de lo, de lo, de, del precio total a, al, a los ilustradores. Lo cual hace que para no perder la venta y no perder, digamos, al cliente, muchas veces, muchos ilustradores tienen que, digamos, bajar sus costos y bajan a niveles en los que ya no es, este, ya no es tan rentable. Ahí me ha pasado a unas cuantas veces, pero, digamos, no es algo que yo lo recomienda, ¿no? Es algo que, digamos, no, no lo aceptaría tampoco. O sea, yo lo acepto, digamos, en el caso de que veo a TPA, de que es algo sencillo, rápido de hacer, pero sí, digamos, es un, algo muy complejo, muy ambicioso, y muy, este, que me va a tomar muchas horas con respecto, digamos, a lo que yo voy a ganar, entonces ya no me conviene, ¿ya? Pero eso es lo que está ocurriendo, es lo que ocurre, y ahorita en pandemia básicamente es así, todo lo que vendría a ser, eh, todo lo que vendría a ser trabajos de, de, de ilustración para imprentas o para redes sociales, eh, ha estado muy, 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 este, supeditado a dos cosas, a, 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 a los, a los tiempos, a las fechas y a los, este, y a los recortes de presupuesto, ¿ya? Entonces, muchas veces me he visto yo mismo, a veces quedándome más de ocho horas trabajando en la, en la PC, y a veces hasta sábados, domingos, feriados, eh, solamente para cumplir tiempos. Entonces, ahí hay un, hay un tema, digamos, que, que, que te comento, ¿no? Es un tema que sencillamente no es tan, tan agradable, eh, dada la, la situación en la, en la que estamos, espero que más adelante la situación cambie, ¿no? Pero ya, pues, hay temas que se tienen que, que, que arreglar y regularizar, porque si no, nuestro tránsito de aquí, como estamos, hacia una, hacia una realidad como la que vive en Japón, ¿no? Donde los ilustradores sencillamente tienen que tener dinero para poder, digamos, trabajar, porque sencillamente no van a ganar con esa, con esa chamba que están haciendo. Entonces, ahí estamos yendo por un terreno muy, muy peligroso. Muy bien. Finalmente, la última pregunta. ¿Qué proyectos personales tienes a futuro? Relacionado, claro, con la ilustración o animación, no sé, dependiendo de qué. Claro. Ah, ya, bueno, te comento, ya, este, por ahora, por ahora realmente, este, estoy trabajando desde diferentes sitios, así que, tanto como que personales, personales, no mucho, pero sí tengo, por ejemplo, este, estoy haciendo material para poder abrir un canal de YouTube, ¿no? También, este, utilizo mis redes de Instagram y de Facebook para poder, este, promocionar algunos trabajos que estoy realizando, ¿no? Muchos de los trabajos que hago como freelance me permiten, este, me dan la oportunidad de compartir lo que ya realicé para poder, este, para poder, este, promocionar mi trabajo y también, este, digamos, más adelante, con algo más de tiempo, ¿no? Empezar, digamos, a hacer, este, más prácticas en lo que vendría a ser animación para poder sacar alguna producción animada. Todavía no tengo ni un guión ni nada escrito, pero esa es mi proyección, empezar a pasarme a la animación y ver qué se puede hacer, ¿no? Ver qué se puede, digamos, construir a partir de eso, ¿no? El, 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 el campo es amplio, es muy amplio, pero lo que se necesita, digamos, es tener, digamos, el suficiente tiempo como para poder, digamos, capacitarse, ¿no? Porque, por ejemplo, a mí me falta, digamos, terminar clases de animación, que, por ejemplo, felizmente, existen, digamos, plataformas como, como creana, ¿no? Como doméstica, que te enseñan, este, a utilizar programas y te enseñan técnicas, ¿no? Eh, me han servido mucho realmente para poder, digamos, aprender técnicas nuevas que antes yo no, no aplicaba, ¿no? Eh, entonces, eso sencillamente lo que se requiere es esto, ¿no? Digamos, tener un trabajo en el que se tenga la, el suficiente espacio, el suficiente tiempo como para poder, digamos, fomentar la capacitación de los, de los artistas o de la, o de los profesionales en general, y para, y que estas nuevas, este, habilidades se puedan, digamos, aplicar, se puedan utilizar en, en, en cosas más, más, más terrenas, aterrizarlas, ¿ya? Entonces, básicamente es eso. Ahorita, digamos, por lo, por lo pronto estoy aquí, digamos, eh, atareado, estoy, digamos, con mi tiempo muy, un poco limitado, pero, digamos, espero que más adelante, en el, en el corto plazo, pueda, pueda ya yo, este, eh, eh, hacer esto que te digo, ¿no? Por lo menos hacer un par de proyectos o quién sabe cuántas cosas más. Listo, Gerardo. Ha sido muy interesante conocer tu, tus proyectos que, que tienes en mente, al igual que, habernos contado, ¿no? Cómo es la industria, eh, de la ilustración, al igual que de la animación. Y, y bueno, desde ya reitero mis agradecimientos, ¿no? Por haberte tomado un tiempo para, brindarnos, ¿no? El conocimiento que tienes. Y nada, también desearte éxitos, eh, en los proyectos personales que tienes, ¿no? Esperamos que se concreten también, porque sería una gran contribución también a la animación, la ilustración en el Perú. Listo, eso sería todo. Esta entrevista se va a concretar finalmente en una publicación en revista indexada, entonces, eh, desde ya agradecerte, ¿no? Muchísimas gracias por acordarte, por dame la oportunidad y, bueno, es un poquito, digamos, del, de todo el campo amplio que tiene la, este, la ilustración, ¿no? Y la, y la industria gráfica acá en Perú. Entonces, eh, pero bueno, si te, si te ha servido de ayuda, encantado. Si quieres ya vamos a hablar, digamos, de otras cosas más de este tema, también podríamos, como yo puedo, eh, comentarte a más profundidad, ¿no? Cosas más, más cositas. Muchísimas gracias a todos, Marín. Eh, saludo. Saludos, saludos, saludos.